Si hay alguien conocido en nuestra Córdoba y si nuestra Córdoba está siendo muy conocida en el mundo, por todas nuestras cosas, desde luego también es por este hombre que cantarle a Córdoba fue de las mejores cosas que hiciste a la Arbisca y no. Hola Ana, buenos días. Pues mira, la verdad que sí, que es una canción, lo que siempre he hablado con los amigos, que a pesar de haber escrito tantas letras, no tanta música, mis tres discos, es una canción que se queda en el corazón de la gente y ya no solo porque vivan en Córdoba, sino personas que tienen algo de esa canción, la magia esta que se dice de algún tema o de esa canción la tiene y las personas que la escuchan, pues la verdad que se les recuerda y le tienen algo especial. Se ha hecho como abanderada de yo soy de Córdoba, a mí me gusta mi Córdoba, aunque viva en Cincinnati, es lo que tú estás diciendo. Gente que se ha llevado tu canción para decir de alguna manera al resto del mundo, oye, que yo soy de aquí, y mira cómo le cantan, y mira lo que dice. Tiene algo especial, creo que es por lo mejor el sentimiento y el amor que le tengo a mi tierra, que en esa canción se refleja, y la gente lo casta y le llega. Bueno, la forma de cantarla que tiene también es muy bonita. La forma de cantarla, la canción también, es verdad, que tiene una melodía muy bonita y que llega, llega mucho. Con mucho sentimiento, ¿tú te esperabas el sitio de esta Córdoba? Pues fíjate que no, no era de las canciones del primer disco que grabé, pero ya desde antes de grabar el disco, esa canción la compuse con 15 años, 14, 15 años. Fíjate tú. La grabé con 16 en una maqueta, y antes, mucho antes de publicar mi primer disco, esa canción ya empezó a rular por internet, y empezaron a utilizarla para programas de televisión, para lo que estábamos hablando, representar a Córdoba, incluso una anécdota muy bonita que la canté en las campanadas del año 2008 en la Antena 3, que conectaron en directo desde Córdoba, como un concurso, como ciudad ganadora de las más bonitas de España, que hicieron, y dieron conmigo y dijeron, oye, que es que hemos dado con esta canción, y entonces pues nos gustaría que la cantara y ponerla de fondo, y ya ves tú, ella sola se ha ido abriendo camino. Ella ha sido la que te ha llevado de la mano, no tú a ella. Vaya, vaya. Te ha llevado de la mano. Bueno, de la mano te ha llevado también tu trabajo, tu trabajo incansable. Álvaro, tú siempre estás procurando sacar cosas nuevas, estar hablando de lo que realmente te gusta, de lo que ha llevado. Sí, yo la música es algo que desde un chico, ya te estoy diciendo, lo he sentido, no lo he llevado dentro, y yo siempre sigo trabajando, siempre sigo creando, componiendo, y nunca lo dejo, siempre estoy ahí en mi línea, estoy luchando por lo que quiero, y algo que yo creo que hasta el día que yo me muera, pues voy a estar creando música, y haciendo música, porque como ya te digo, Ana, es que es una de mis pasiones. Este confinamiento, creo que nos vimos una vez, me parece. Sí, en la Madalena, ¿no? Comiendo caracoles. Comiendo caracoles. Fue un poquito antes, no sé si fue antes o... Fue después, ya del confinamiento, pero luego cuando ya se podía empezar a salir un poco. Se podía empezar a hacer algo, y nos vimos en los caracoles. Los caracoles. Otra tradición cordobesa, claro. Otra, otra, hombre, los poquitos que nos han dejado comerlo, porque qué lástima que de año que vaya tela. ¿Cómo pasaste tu confinamiento? ¿Qué fuera deciste? Pues mira, la verdad es que no lo pasé muy mal del todo, porque como te digo, soy una persona que siempre está creando, ¿no? Pues esto hoy aproveché para componer música, para mi taller de escultura, de imaginería, meterme a trabajar, a tallar, he tenido mucho trabajo de eso también, por lo tanto, me ha venido muy bien. El tiempo este lo he dedicado mucho a la escultura, y he estado entretenido, he estado entretenido. Hombre, es cierto que el que te priven un poquito de la libertad, pues es duro para todos, y el tener que estar en una casa, pues, y perder nuestra Semana Santa, que a mí me vuelve loco. De hecho, porque este es uno de nuestros colaboradores de la Semana Santa, sentaste con nosotros allí en el staff que... Fue una pena, porque sobre todo eso, y luego pues el mes de mayo tan bonito que tenemos en Córdoba, Ana, que es una pena. ¿Cómo se ha ido? Pero bueno, ya está, esperemos que... Eso ya se ha pasado. Eso ya se ha pasado, y que ahora... Tenemos afortunadamente una memoria selectiva, que lo que nos cuenta es de lo bueno y de lo malo no. Así que tenemos que seguir para adelante. En este caso, seguimos para adelante porque es tu tercer disco, pero ahora hay un single puesto en alta. Hay un single, que sí, y se llama el tema Vuelve conmigo. ¿Vuelve conmigo? Vuelve contigo. Aquí está, conmigo, claro. Y estreno el single con un videoclip, y sale dentro de Tredita el día 6 de agosto, y grabado por Senador, por la discográfica, la compañía que he trabajado siempre. Y tengo muchas ganas de aportar ya algo nuevo y de salir un poquito después de todo, este parón que hemos tenido ahí raro, y pues seguir con la música, ¿no? Y empezar otra vez a retomar un poquito el movimiento, y con un concierto también, que tengo el día 21 aquí en Córdoba. Pero vamos a hacer así, vamos a hacer así. Esperemos, esperemos, yo espero que se pueda hacer, Dios lo quiera. Sí, hombre, claro que sí. Porque ya tengo muchas ganas de subirme al escenario, de estar con los amigos, de cantar. ¿Dónde va a ser ese concierto? Pues mira, va a ser en la Casa de las Campanas. Ajá, bonito. Que es un sitio precioso, además muy propio para lo que hay ahora, porque es al aire libre. Es un acústico. Fresquito, no, va con la música. ¿Va con la música? Va con los músicos. Además va a ser un disco muy especial, porque voy a cantar todas canciones de mis tres discos. Que siempre meto a la mejor versión, ¿no es alguna vez? Sí, pero de todo, de mis canciones, de mi música, nada más. Genial. Así que va a ser un concierto muy especial para mí, porque voy a poner un bizcaíno ahí a tope. Bueno, pues bizcaíno que no nos lo podemos perder, por supuesto. O sea, que nosotros ya estamos apuntados a eso. Ya te lo digo, ya te lo digo que estaremos por allí. Porque además es el sitio, ya te digo. Es muy, muy especial, es muy íntimo. Muy bonito y luego pues vamos a tener la distancia de seguridad y todo muy controlado como va hasta ahora. Así que la gente que vaya por la entrada prontito, que hay muy pocas. Sí, es cierto, porque claro, lógicamente va a ser un espacio también reducido y precisamente por eso de guardar las distancias sociales, de estar las... Hay muy poquitas, sí. Se puede salir, yo lo estoy diciendo mucho, se puede y debemos de salir los cordobeses a conocer nuestra ciudad, a disfrutar de todo este tipo de eventos que estáis haciendo los artistas de todo tipo. O sea, vamos a salir, vamos a cooperar también. Yo creo que respetando la distancia de la ley y las medidas de seguridad se puede hacer de todo. Porque también no para estar en la casa ya ahí metido, ni con el miedo, que el miedo tampoco es bueno para nada. No, el miedo no es bueno. Y luego también hay otra cosa. Todo lo que los artistas habéis hecho, lo que la música ha hecho, otras artes por supuesto, porque desde ver exposiciones, ver teatro, que además estábamos viendo todo a través del ordenador, de la televisión. La música ha sido el acompañamiento estrella de todo este confinamiento. O sea, no solo nos habéis acompañado desde aquí, desde las redes sociales, sino que encima muchos habéis salido a las ventanas, habéis salido a cantar en directo, a darlo todo, a ese ratito de coger y decir, venga, nos olvidamos, vamos olvidando. Después luego la gente vuelve a tu casa y tiene la misma retórica o los mismos, pero ha sido un momento que de alguna manera, ahora debemos de devolveros, ¿no?, acompañarnos en esas cosas que hacéis ya, de en el tú a tú. Vámonos a acompañar a nuestro artista. Pues sí, la verdad que sí. Aparte que es que la música, como has dicho, es que te da vida y te llena de cosas muy bonitas, de momentos, de... te recuerda cosas. Y la música hay que disfrutarla, hay que disfrutarla y... Estábamos haciendo así también con las hojillas porque ha pasado Paco Mulero y estábamos haciendo así con las hojillas porque nos estábamos saludándote simuladamente. Así que yo creo que sí, que hay que disfrutar, sí. Al fin y al cabo lo que pasa es un buen rato y la música es muy grande y ayuda mucho a las personas a todo a... a vivir. A vivir. Una parte tuya que antes has tocado así de refilón, imaginero, tú tienes tus tallas, además, que las vas poniendo, porque yo te sigo en las redes sociales y las vas poniendo, los detalles que vas haciendo, ¿por qué, Álvaro? ¿De dónde tienes eso? Yo siempre he sido... Porque tu familia no tienes a nadie. No, no, yo estuve en arte oficio, en la escuela de arte oficio, luego me formé más por fuera, vendiendo tallares, hay gente que ha escultado esos amigos míos y eso yo lo he hecho desde siempre, aparte de la música. Lo que pasa es que es verdad que cuando estuve más centrado en lo que es el primer disco y todo, lo dejé un poquito aparcado, pero yo siempre sigo trabajando de... ¿Eso está ahí? Sí, de imaginero y con mi escultura y mis cosas, de hecho, ahora estoy también muy volcado en eso, porque a raíz de este confinamiento y de todo esto me he dedicado mucho a la imaginería y tengo que darme mucho trabajo de eso. Estoy escultor y cantante, yo por todos los artes... ¿O un niño completo? ¿O un niño completo? Bueno, pues lo he dicho, Álvaro, muchísimas gracias por haberte venido aquí a Panea, a esta terracita tan estupenda que tenemos, ya hemos buscado el rincón que no nos dé el sol, de momento, de momento, y bueno, a contarnos de ese single de Vuelve Conmigo. Vuelve Conmigo, que estará el día 6 en todas las redes, en las plataformas y nada, que espero que os guste mucho, va a ser muy flamenquito, tiene mucho ritmo, es muy alegre y espero que os guste mucho. ¿Y el día 21? Y el día 21 es en la Casa de las Campanas. Eso. Y las entradas podéis conseguirla en Rubal, en la tienda Rubal, que está en la calle Cruz Conde. Eh, pues nada, toda la información que hay que ir, que nos veremos allí. Nosotros el 21 estaremos atentos el día 6 en las redes sociales para aplaudirte, y bueno, pues que seguro que eso va a ser... Vamos, que no, que te aplaudo yo, yo te aplaudío. Este es el primer aplauso que tienes de ese single, que todavía no lo hemos escuchado, pero que yo ya le aplaudo, porque estoy segura de que va a ser fantástico y estupendo. Nos lo aprenderemos igual que está Córdoba, que tú cantas. Álvaro, muchísimas gracias. A ti, Álvaro. Nos vemos, el abrazo, el beso y todo. Qué coraje esto, qué coraje, no podés abrazarse.